Rechazo total, presidente Petro. ¿De qué lado está? Mientras nuestros niños de la Guajira mueren por desnutrición, usted está buscando recursos para los narcoterroristas del ELN. Denuncia Juan Espinal. Todo el rechazo al mensaje del presidente Gustavo Petro que hoy le deja a los colombianos y a la comunidad internacional. Mientras nuestros niños de la Guajira mueren por desnutrición, en el sugiere internacional, lanza el Fondo de Recaudo Internacional para beneficiar a los narcoterroristas del ELN que poco le ha interesado la paz en nuestro país, con la excusa de que con estos recursos ellos posiblemente dejan de secuestrar, extorsionar y de matar a nuestros policías y soldados. La pregunta para el presidente Gustavo Petro es ¿Usted de qué lado está? ¿Del lado de los bandidos o del lado de los colombianos de bien?